Esta muestra surge a partir del proyecto que tiene la Fundación, sobre todo el Espacio de Arte, de homenajear a grandes artistas, grandes maestros del arte argentino, homenajearlos en vida. Entonces, como parte de esa programación, se invitó a Ricardo Garavito, un pintor argentino de 88 años, que hacía mucho tiempo que no se mostraba una retrospectiva así como de este nivel. Su última muestra retrospectiva había sido en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el año 2007. Así que nos pareció que era importante homenajearlo. La muestra, por supuesto, lleva su nombre, Garavito, La simple complejidad de la pintura, es el subtítulo de esta muestra. Siempre he partido una idea de la simpleza, de dónde él detiene su mirada al producir obra. Esto de detenerse en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo simple. Y es lo que a primera vista, cuando uno recorre sus obras, nos transmite, ¿no? Como la sencillez, la simpleza. Sin embargo, creo que es compleja en el sentido de la resolución pictórica. Es muy racional. Se detiene mucho en la composición. Es un estudioso del color, un estudioso de la forma y un estudioso de la luz. Entonces ahí, digo, si a simple vista nos parece una pintura simple, cuando te detenés a observarla, encontrás esa complejidad, no solo en la composición, sino también en la temática o en lo que deja ver atrás de lo que se supone simple. Fue un trabajo de varios meses, en conjunto con él, al principio reticente. Él no es uno de estos artistas que suelen mostrar su obra. Por lo general pasan periodos largos sin mostrar, entre 6 y 10 años que no muestra. En sus 88 años solo tuvo 13 muestras individuales. Esta es la número 13. Fue un trabajo de meses. Y la curaduría, si bien es mía, fue un trabajo compartido con él. En sus 88 años, él tiene una producción enorme. Tiene mucha pintura, mucho dibujo. Así que fue bastante difícil la selección de la obra. En esta idea de hacer una retrospectiva, queríamos mostrar desde sus inicios, sus primeras obras, hasta las últimas. Él pinta todos los días y hay obra de él en esta muestra que terminó incluso un mes antes de inaugurar. Así que quizás lo más dificultoso fue la elección de la obra. Fundamentalmente pensando, no, en el espacio. Hay más de 70 obras en la muestra, entre pinturas y dibujos. La mayoría son propiedad del artista, pero también se le pidió a instituciones. Hay obras del Museo Nacional de Bellas Artes, del Malva y de la colección del Chase. Además de colecciones privadas. La muestra está organizada como en distintos momentos, digamos. Sus primeras obras están cronológicas. Y después ya tiene un recorrido donde se van mezclando años con una clara intención. Las obras de Garavito para mí son obras atemporales y me interesaba mostrar eso en la sala, que convivan obras del 60, del 70 con obras del 2018. Entonces hay momentos en ese recorrido donde esas obras conviven. Y sí termina la exposición o el recorrido con las últimas obras que él hizo. Y después yo también tenía la intención de mostrar parte de sus dibujos. Él pinta y tiene largos periodos donde dibuja. Hicimos un cuartito especial para esos dibujos. En el recorrido también la intención fue hacer visible esos cambios que hay en la pintura, esas transiciones de sus primeras épocas. A partir de los años 80, se puede ver como una primera transición en la obra donde cambian los tamaños, cambia la pincelada, una pincelada más suelta, más gestual, que en sus obras anteriores, del 60 y 70, eso no lo vemos. Esta obra se llama Autorretrato. Se incorporó a la muestra un mes antes de finalizar. Es una obra que apareció luego de inaugurada la muestra y nos pareció importante incorporarla, ya que es una obra temprana de 1963 y es un autorretrato que era lo que no había en la exposición. Además es una obra que está ya enunciando sus temas que van a regir su producción, los géneros como son el retrato y la naturaleza muerta. Y hay una serie de elementos que se pueden ver en la obra que, además de ser un autorretrato, que nos están contando sobre su vida, de fondo, en ese paisaje que hay de fondo, se ve un molino de campo, y después está presentando estos temas, como con un telón, hay columnas, hay elementos que van a repetir a lo largo de su producción. Cuando incorporamos esta obra nueva, lo complejo fue pensar el lugar donde exhibirla. complejo porque espacialmente no quería que hubiera otro módulo, otro objeto en la sala que interfiera a la vista. Pero bueno, encontramos este lugar, que es donde inicia la exposición, y además permite ver estos temas que trata Garavito y cómo los retoma muchos años después. En este autorretrato se está colocando al mismo, como si fuera una escultura. Y esto lo va a retomar ya en el 2012, con una obra como Siete Cabezas, donde utiliza este mismo recurso para retratar a otra gente. Permite visualizar esto del mismo tema retomado tantos años después, porque si uno se para al ver el autorretrato acá, inmediatamente puede ver Siete Cabezas de 2012. Decidimos poner en el centro de la sala cuatro obras que sean impactantes visualmente, además que está la obra elegida como imagen de la muestra, Bolsa Negra. Son cuatro obras de dimensiones importantes, de resoluciones también importantes. Digo, en esas cuatro obras están concentradas también esto que yo insisto, que tiene que ver con la composición en la obra y en donde tiene la mirada Garavito. Me parecía que seleccionar una obra como Bolsa Negra, que es una bolsa de residuo, y que no es de las más conocidas de Garavito, me parecía que era impactante desde el elemento elegido y el impacto visual. Y esas cuatro obras están acompañadas por un texto, por una frase de él que la dijo en una entrevista previo a la inauguración, también muy poquito tiempo antes de inaugurar, y me parece que esa frase resume tanto su personalidad como su trayectoria. Ahí está lo importante, la pintura para él es todo. Bolsa Negra y Tres Naranjas es la imagen de la muestra y no fue una elección azarosa. Para mí esta obra concentra mucho de los aspectos que trabaja Garavito en toda su producción. Primero es un objeto centrado en una tela, es una naturaleza muerta, pero él está eligiendo una bolsa de basura, poner una bolsa de basura en escena. Y la elección de ese objeto no creo que haya sido casual. Esta obra es del año 2001. Si uno piensa en el contexto del país en esos años, me parece que este objeto tenía una importancia radical en ese momento. miles de cartoneros estaban revolviendo basura en esos años. Y también digo que concentra aspectos compositivos como son el color, la luz y el equilibrio. Tres cosas que a Garavito le interesan mucho en la composición. Y cuando uno ve esta obra, el objeto mismo pierde la funcionalidad que tiene. Y finalmente, en el recorrido, además de sus últimas obras, hay una mesa, una gran mesa, una larga mesa, donde se pueden ver todos los materiales documentales que refieren a estas 13 muestras individuales y algunas muestras que tuvo en el exterior. Para mí era importante que ese material estuviera en una mesa y sea manipulable. No me imaginaba los catálogos o los materiales de prensa dentro de una vitrina, sino me gustaba la idea que se puedan ver, que se puedan ojear, que se puedan estudiar, casi como lo que hice yo durante estos meses previos a la inauguración. Su primer muestra individual fue en una galería, en la Galería Rubers, en el año 63, y sus últimas muestras fueron en el Malva. En el montaje, esas obras conviven y dialogan, más allá que sean de distintas épocas, distintos momentos. Si uno quiere más información de esas obras o de ese momento de su producción, lo puede chequear en la mesa. Como recursos de montaje, se utilizaron dos frases que dijo Ricardo y que tienen que ver, la primera frase que se utiliza está en las primeras obras, es la que abre la muestra y tiene que ver con cómo concebía la pintura en ese momento. Y la segunda frase que está en las obras centrales, como te dije, es algo que él dijo hace muy poquito tiempo y que resume lo que es la pintura para él hoy y lo que fue siempre. Después, solamente hay tres textos ampliados, así que la sala más bien está despojada, la pintura por sí sola ya para mí era suficiente. Pero bueno, esos tres ampliados que hay en sala refieren solo a tres obras que ameritaban un poco más de información para el espectador. Una es la obra premiada, la única obra premiada, que fue Chapa. La otra obra que tiene un texto ampliado se llama El Banco de Pablo y El Banco de Pablo para mí es como un retrato en ausencia donde Pablo no está, sino un objeto que para Pablo, que es Pablo Suárez, otro pintor argentino que compartió taller con él en un momento y ese objeto para Pablo Suárez en ese momento de su vida era importante y fue lo que decidió retratar Garavito. Y el tercer texto ampliado es de la obra En el bosque, que es una obra donde hay una referencia a otra obra que es colección del Museo Nacional de Bellas Artes, que es una obra de Manet. Así que esos son los únicos textos ampliados y finalmente en la sala de dibujos la otra decisión fue poner una nota de prensa, la nota se titula Conversando Garavito y es un diálogo que mantienen dos críticos de arte cuando van a una muestra que hizo Garavito en los 80 solo de dibujos y frente a los dibujos de él dialogan y me parecía también que era como si alguien tiene ganas de saber algo más de los dibujos ahí tiene más información. Después está el texto introductorio y la mesa donde hay más documentación. En todos sus años de trayectoria artística solo tuvo un premio y el premio fue con esta obra con chapa es una obra de 1968 en esos años Garavito ya estaba inserto en el campo artístico local y era invitado a los principales concursos de ese momento y lo invitan a participar en el concurso Casa Argentina en Israel un premio organizado junto con la revista Primera Plana Garavito presenta esta obra chapa un óleo sobre tela la obra gana el primer premio adquisición y las obras premiadas tenían como destino final la Casa Argentina en Israel uno de los miembros fundadores de esta fundación no estuvo de acuerdo con los premiados los premiados habían sido Garavito y Kosic en escultura y deciden guardar las obras en un depósito no sabemos dónde y muchos años después en el año 2013 chapa sale a remate es comprada por un coleccionista privado y que contacta a Garavito para que restaure su obra Garavito luego se reencuentra con su obra 40 años después y hoy se puede ver acá en esta exposición desde el año 1968 que la obra no se mostraba así que no solo me pareció importante esta obra por ser la única premiada sino también por toda la carga histórica que tenía En el bosque es una obra del año 1984 Garavito la pinta y en esta obra él está haciendo alusión a otra obra importante de la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes que es una obra que se llama La Ninfa Sorprendida de Manet en el año 1983 el restaurador del museo Juan Corradini a través de nueva incorporación de tecnología en su trabajo descubre que en la obra de Manet Manet tuvo un pentimento o sea un arrepentimiento algo que Manet tapó y a partir de esta investigación con rayos X y rayos infrarrojos se descubre que lo que había tapado Manet era un sátiro un fauno que aparecía atrás en la vegetación Garavito con esta obra lo que hace es volver a poner en escena esa figura tapada de Manet vuelve a poner a este sátiro de fondo en este bosque y hace una pintura de una ninfa contemporánea uno cuando ve esta obra se da cuenta que esta mujer es de los años 80 desde su peinado su ropa sus elementos sus objetos también esta obra me parece que representa esta década los 80 donde Garavito tiene un cambio una transición en su pintura de esos fondos planos depurados pasa a una pintura más suelta más expresiva donde deja ver su pincelada cambia incluso los tamaños de las telas son telas más grandes y pensando en el montaje también hay algo que pasa a partir de la pintura de los 80 que lo que decidí fue poner obras que convivan de distintos periodos en esta pared hay obra del 84 el 83 que también convive con obra del 78 o del 2018 como es el señor con la berenjena me interesaba la convivencia de estos distintos periodos de la obra de Garavito un poco haciendo un cierto homenaje a Samuel Oliver que fue curador de muestras de Garavito en años anteriores tanto Samuel Oliver como Samuel Paz pero Samuel Oliver en el año 82 hace la primera retrospectiva de Garavito en la Fundación Santelmo y en esa muestra Samuel sostiene que las obras de Garavito con su atemporalidad pueden convivir y pueden dialogar obras de distintos momentos de distintos periodos del autor un poco eso traté de reflejar en esta parte de la sala hay una obra en el recorrido que se llama Zapatillas que quedó en montaje quedó en un lugar particular incluso en un primer momento se había pensado colgarla más baja que el resto porque es una obra que nosotros trabajamos particularmente con las escuelas que visitan la muestra Zapatillas termina nuestro recorrido que hacemos con los chicos y entonces también decidimos darle un lugar distinto al resto de las obras decidimos tapar la cúpula buscando darle una centralidad a la obra pusimos un tono de pintura que es un gris más claro que el que está en las paredes también reforzando ese impacto con la obra si uno recorre la muestra va a ver que no hay muchos otros elementos en la sala porque esta idea del despojo y el silencio entre las obras era importante que esté presente y también con la intención de que si uno se para en el centro de la sala pueda tener la visión de los distintos momentos de la pintura de Garavito los retratos de Garavito son retratos a veces inventados a veces retrata a sus exalumnos hasta hace diez años atrás daba clases en su taller y hay varios de sus retratados que son exalumnos o personajes que le interesan que pueden tener que ver con el ámbito de lo público como un jugador de fútbol hay una pintura donde lo podemos ver a Francescoli y Garavito mismo cuenta que un amigo un día le regaló una revista del gráfico le interesó la cara de Francescoli y ahí está en una pintura o a veces compra revistas porque le interesa alguna parte de un cuerpo de un rostro y así va componiendo y incluso a veces sus vecinos del barrio también se encuentran en pinturas de él Garavito pinta todos los días y siempre sus temas fueron los mismos la naturaleza muerta y la figura humana fueron y son sus grandes temas el objeto y el retrato es donde él se siente cómodo y es lo que le interesa mostrar e investigar lo que yo digo es que en su concepción de la pintura él trata a esta naturaleza muerta y a estos retratados de la misma forma casi funcionando estos géneros o sea trata al objeto como si fuera una persona a retratar y a este personaje retratado como si fuera un objeto me interesa que el público que asista tenga un panorama global de sus obras desde sus inicios hasta las últimas que esté bien representado eso que esté representado las transiciones que él tuvo en la pintura en su composición y fundamentalmente me interesa que lo conozcan y que disfruten de la obra básicamente eso es una obra para detenerse a mirar para contemplar y para disfrutar es eso de la obra para disfrutar se va a la obra y para disfrutar